le falta a usted energía cuando se levanta por la mañana está perezoso está cansado pues aquí le tengo una bebida súper interesante que lo va a revivir y más nunca vuelve a ser perezoso y va a tener mucha energía primero les invito a que se suscriba al canal activa la campanita y comparte este vídeo con sus amigos disfrute este vídeo usted se levanta en las mañanas con muchos sueños sin energía con muchas perezas con ganas de no ir a trabajar de no ir al gimnasio de lo que hacer es de la casa entonces vea este vídeo le decimos cómo agarrar mucha energía desde que se levanta primero saludos a todos si es la primera vez en difusión erectil dale un like al vídeo suscríbete activa la campanita para que sea de los primeros en recibir los nuevos contenidos si ya eres parte de la familia te lo agradezco escríbeme para darte un saludo y un corazón vamos a empezar de inmediato esta receta que está bien interesante hoy vamos a hacer una receta de café sabía usted que el café es un gran aliado contra el cáncer varios estudios en varios en varias partes del mundo han demostrado que la persona que toman tres tazas de café al día tienen un bajo porcentaje de sufrir de cáncer en especial el cáncer de mama el café elimina las células cancerina alguna persona le voy a hablar algo de la energía porque alguna persona en vez no toman café pero si la mayoría de personas yo me levanto así a veces sin ánimo sin energía pero hay alguna persona que votan por por bebida energética lo cuales son peligrosa para la salud una sola una sola lata de bebida energética contiene equivalente en cafeína a cuatro tazas de café eso es una sola lata de energía también a cuatro latas de coca-cola que por eso usted está mirando aquí usted se toma una bebida energética como se está tomando cuatro latas de esas de coca-cola o equivalente a seis tazas de té así que la bebida energética realmente son son peligrosas en conclusión la bebida energética sólo aportan mucha cafeína no aportan ninguna energía para que lo sepan así que le voy a hacer la receta como hacerla de café de inmediato va a ser un vídeo bien cortito como le gustan a muchos y así vamos a hacer la receta y le voy a mostrar aquí yo tengo un café un bloque de café o sobre de café expreso como lo pueden mirar ahí en un café bien fuerte a mí me gusta el café fuerte el café expreso el truquito como lo vamos a hacer como lo vamos a colar para ligarlo y de acuerdo a cómo usted puede su café si lo puede en una greca o en una máquina que usted va a ponerle el ingrediente que le voy a recomendar le voy a dar la receta la favorita mía con jengibre lo que vamos a hacer también este pedacito de jengibre solamente vamos a cortar como la cabecita está bien lavado sin pelar extremadamente bien lavado no se pela y lo vamos a machacar y como le dije anterior de acuerdo a cómo te lo van a colar si es si es una máquina de café de esa máquina que le ponen el agua en un depósito ahí en vez de usar no van a poder usar el jengibre fresco van a tener que optar por el jengibre molido como mira este fin le van a echar una cucharadita media cucharadita pequeña como de bebé y se lo van a poner se lo van a poner en si es en una máquina y lo van a ligar con el café la cantidad de café que usted usa usted sabe qué cantidad de café usan ese es el primero es el favorito mío eso le da uno a uno una energía tremenda en la mañana usted se levanta y al ratito está bien despierto tiene ganas de todo el segundo que le voy a dar va a ser con canela vamos a hacer lo mismo la misma operación también de acuerdo en que ustedes cuelan el café si es en una greca y la canela debemos a la ligada con el café si en una greca si es también en una máquina de colar café de esa que le ponen el agua en un depósito atrás igualmente el jengibre lo van a hacer también lo van a ligar con el café en el caso en el caso primero el jengibre es en una greca que yo lo voy a hacer yo lo vamos traigo voy a contar una cabecita la bola una mancha cadita y la voy a poner en el agua la greca porque el agua va a hervir primero y baila va a sacar todas las sustancias para que no nos confundemos la canela hace lo mismo si si en una greca también la puede la canela la puede ligar en el café en la greca y puede también la estilla si ponerle no mucho como decir un pedacito así lo ponen en el agua en la greca si es máquina de colar café la canela en estilla no hay manera de ponérsela ustedes saben cómo cuelan su café la tercera vamos a darle un poquito de clavo dulce más o menos como siete clavos dulces más o menos sabe que el clavo eso da mucha energía el clavo es muy saludable muy efectivo para la salud igual que jengibre igual que la canela todos estos son buenos no usen esa bebida energética porque eso lo puede matar y el último que le voy a dar es no la tengo aquí se me terminaron la nuez mocada eso es también muy medicinal como toda la cosa que tengo aquí y también lo pueden hacer de la misma manera como le expliqué al principio vamos a hacerlo una práctica solamente para que vea yo sé que todo el mundo sabe pero para que no me pregunten después que yo no explique bien así que vamos a hacer el café vamos a proceder de inmediato vamos a miren de la cantidad de un pedacito nada más el jengibre fresco le vamos a dar una machacadita no debaratarlo sino dar una machacadita como pueden ver así que vamos a hacer ahora y el agua tenga en la greca lo vamos a poner ahí ya está ahí en la greca ahora vamos a poner café vamos a poner café vamos a poner café ahora recuerden ya es en híbrita abajo eso en este caso en greca procedemos a poner el café aquí como lo pueden ver esta es otra marca que voy a usar este también es expreso vamos a poner yo le voy a poner dos cucharadas como lo pueden ver es suficiente ahora que va a pasar vamos a poner bien si vamos a suponer ya hay jengibre está abajo está completo está en el agua en una greca pero si fuera en una en una máquina usted lo que van a hacer que van a coger entonces el jengibre molido y lo van a poner como decir aquí en el café le van a echar yo no me voy a echar para ese dado un ejemplo eso lo hacen así cualquiera de lado manera pueden usarlo el jengibre fresco yo lo encuentro es mejor así así que con él con los clavos también igualmente lo pueden poner en el café ahí los clavos eso no es nada y la canela hacen lo mismo también sería de canela yo lo voy a hacer yo le voy a poner miren para mostrarles vamos a decir también si usted la quieren en polvo mira una cucharadita pequeñita la ponen ahí eso lo van a hacer con los demás ingredientes lo tapamos y procedemos a colar el café ya nuestro café está puesto en unos cinco minutos más o menos yo espero que esté ya nuestro café está listo como pueden ver ya subió ahora lo vamos a lo voy a endulzar un poco un poquito de azúcar no le ponga mucha azúcar lo que son azucarero y así está todo listo como pueden mirar vamos a a poner cafecito ahí eso es un café energético y saludable espero que le guste este vídeo lo pongan en práctica y llévense del consejo que le di de las otras bebidas energéticas así que no olviden suscribirse al canal compartan este vídeo con sus amigos así que el señor me lo bendiga por mañana y siempre no olviden escribirme en la caja de comentarios dígame de qué país es usted para yo darle un saludo y darle un corazón también y si tiene alguna receta en mente dígame si es posible la que más gane yo siempre subo una receta semanal de los seguidores así que hasta el próximo vídeo adiós